¿Cómo puede ser posible que tarden tanto en pasar 45 minutos? ¿Cómo es posible que 45 minutos sean una eternidad? Lo importante es no mirar el reloj, no mirarlo nunca más, no. No, distraerme, pensar en otra cosa, y después mirar el reloj, después ya han pasado 40, 43 minutos. Lo más jodido son esos 20 primeros minutos del segundo tiempo, porque los equipos pueden llevárselo a tres puntos, claro. Y el local especialmente, se ve obligado por la condición de dueños de casa, obligado a atacar. Y nosotros nos ponemos tan pelotudos en esos 20 minutos, nos distraemos, no vamos a las marcas, parecemos dormidos. Nos hacen con los boludos. ¿Qué fue eso? Un bocinazo. Nene, ¿qué fue eso? ¿Un bocinazo? Sí, un bocinazo del festejo. Si escucha otro bocinazo, es un gol. Que el pibe, el pibe que estaba ahí, ¿dónde está? Se evaporó, se fue. Seguro que era de Newell, y claro, me detectó. Menos mal, menos mal, porque los pibes de Newell tienen esa impunidad de que te gritan el gol acá. Claro, como saben que no le puedes hacer nada. Menos mal, menos mal que no tenga un pendejo al lado, porque siempre perdemos cuando tengo un pendejo al lado. ¿Cómo puede ser posible que pase 45 minutos? Si vos vas con un amigo al bar, te tomás un café, mirás el reloj y ya pasó una hora. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia de densidad en el tiempo? Si hasta ayer yo estaba en el patio, jugando con los soldaditos, y ahora tengo la edad que tengo y sin un pelo en la cabeza. ¿Cómo puede ser posible? Si hasta ayer yo estaba organizando el viaje de egresado con los compañeros de secundaria, y ahora estoy acá, caminando como un linchera, como un fugitivo, esperando que pase este puto clásico con el resultado que sea. Sí, con el resultado que sea. Victoria, empate, derrota, porque hasta la derrota, cuando la aceptás es como una medicina amarga, pero relajante. Es, lo que te mata es la ansiedad. Una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, esperando el día, con una bola de nervio en el estómago que se va formando en todos los comentarios con respecto al clásico. La fiesta de la ciudad, la fiesta del día. Felices ese perro que está ahí, que no sabe nada de fútbol, no sabe nada del clásico, no sabe nada de un sorette al resultado. ¿Qué fue eso? Fue un grito, sí, fue un grito. ¿Qué fue, de mujer o de hombre? Porque si fue de mujer no pasa nada, pero si es de hombre puede ser un gol. No se puede sufrir tanto la concha de su madre, tendría que haber ido a la cancha. Sí, tendría que haber ido a la cancha, porque estás in situ, ahí, nadie te cuenta nada, no tenés que adivinar nada, tendría que haber ido y listo, y ya está. Bueno, no puedo decir en cualquier momento, tendría que haber ido tempranito, cuando juegas la reserva, y ahí sí, te parás, te sentás, te parás, te sentás, cuando hay peligro del gol, hasta que te parás, y te vas, y se termina en saputitor, y ya está. Y cuando te vas también, tenés que estar más entrenado que los jugadores, porque te vas estrujado entre la multitud, viendo la plata enfrente, la tribuna de enfrente, los leprosos festejando, y no podés ir a la plata a ver el partido, porque es como sentarte frente al enemigo. O cuando vas de visitante, que históricamente nos rompieron el culo, y el regreso es mucho más duro. Y lo peor es la radio, peor que ir a la cancha la radio, porque en la cancha por lo menos vos ves el win, vos ves por dónde se va la pelota, vos ves la distancia real de la jugada y del arco. Otra cosa que puedo hacer es escuchar la radio, escuchar otro partido, esperando la conexión con Rosario. Eso voy a hacer, voy a escuchar la radio a otro partido, ahí está. Y no, 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 no porque en cualquier momento viene un desaforado y te grita ¡Gol de Ñol! Y en esas tres palabras te hace moco, te destroza la vida, te pone toda la existencia en cuestionamiento, toda la existencia de la vida sobre la tierra. No, mejor es no ver nada, no ver absolutamente nada, ni escuchar absolutamente nada. Y se viene salir a encaminar, sí, y se viene salir a encaminar, claro. El cine, el cine puede ser, ¿eh? El cine puede ser una opción, claro. Pero no, en las plateas casi desiertas, los domingos a la siesta, y tres filas más atrás, seguramente hay un cobarde con la portátil incrustada en el oído escuchando el partido. Y uno que está sensibilizado, en carne viva, a pesar de la oscuridad, lo ve. Ve que está escuchando el partido. Y ahí asume que, por más que ya no en el tono se ponga 500 millones de veces en boli, y mal que el Douglas se agarre los huevos contra la puerta en repetidas ocasiones, uno va a estar nervioso y pendiente de ese hijo de mil putas que eligió ese cine para refugiarse. Por eso estoy acá, caminando, para no enterarme nada de nada. ¿Qué fue eso? Fue un gol. Fue un gol, ¿no? ¿Gol de quién, jefe? No, de Boca, le está ganando dos a una, Belgrano. Ah, qué menos mal. Y, eh, de Central Newell, ¿sabe algo? Ah, cero, a cero, están empatando. ¡Oh! Bueno, gracias, jefe. ¿A qué boludo se le ocurre explotar una bomba de estruendo si no por un gol en el clásico? No lo entiendo, no lo entiendo. Ahora van a estar a 20 el segundo. Un punto para cada uno en negocio. Y claro. Uy, ¿y ese? ¿Ese con cara de culo? Debe ser de Newell. Claro, ahora Central le ataca y se la ve venir. Uy, Tomateli. ¿Qué hace Tomateli acá? ¿Qué hace acá? No me lo digan. No me digan nada. Tomateli, por favor. ¿Qué hace Tomateli? Ya sé, Carlito. Ya sé. Qué mierda. ¿Por qué? ¿Perdemos? No, no sé. Eh, bueno, ¿otra vez será? Sí, otra vez será. Sí. Otra vez será. ¿Por qué me lo dijiste? ¿Por qué me lo dijiste? No, no. Y ahora ver ese gol toda la semana. Todos los días de la semana. El festejo de los leprosos. No, 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 no. Decí que falta poco. Bueno, aguantarme las cargadas del hijo de puta de Belmón. Aguantar la cara sobradora del pelado Vega. Y el chiste malo de... No sabés cómo le dicen ahora a Central. Hay que meter los huevos al plato. No, 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 no. Yo me voy a meter en la cama 20 días y no salgo de ahí. ¿Por qué uno se pone los calzoncillos verdes que lo acompañó en tres victorias? ¿Para qué? Ya está. Ya no los ayudo más. Listo. ¿Qué soy? ¿Del equipo? ¿Juego con ellos? ¿Me meto dentro de la cancha? No. Listo. Basta. No los ayudo más. Total. Acá hay cosas más importantes. Si a uno en este momento se le estuviera muriendo la madre, un clásico a uno no le daría bola. ¿Cuánto falta? Sí, ya está. Ya está. Ya terminó el clásico. Nos ganaron y la reputa madre que los parió. Sí. No, no tiene importancia. Ojalá que llueve y se les pudra la fiesta, todo el leproso de mí a rodar. Sí, sí, sí. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Uno a uno para todos entrar solo en la hora. ¡Sí! No te puedo creer. ¡Vámonos, canalla! ¡Todavía vámonos! No te puedo creer. Vamos a entrar a la puta madre. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer, central. ¡Vamos! ¡Vamos! Así es un clásico. No era tan importante. Hay cosas más importantes. Bueno, ahora vuelvo a casa. Voy a ver a mi vieja. Tengo hambre. Voy a ver a los muchachos. Qué partidos jodidos, Dios mío. Ujú, 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 Ujú. No sé que voy a amar por toda mi vida, voy a amar en cada despedida, voy a amar desesperadamente. Yo sé que voy a amar y en cada vez yo me lo será, para ti mi Señor, que yo sé que voy a amar por toda mi vida, yo sé que voy a llorar, a cada ausencia tu vas a llorar, mas cada volta tu vas a pagar, porque esta ausencia tu me causó. Yo sé que voy a sofrer, la eternidad aventura de vivir, a esperar de vivir a la luta, por toda mi vida. Yo sé que voy a amar por toda mi vida, voy a amar por toda mi vida, voy a amar por toda mi vida.